En el marco de la conmemoración de la Semana de la Salud Mental, la Secretaría de Salud de La Dorada presentará el próximo 2 de noviembre a las 6 de la tarde en el Parque Simón Bolívar monólogo de sensibilización sobre el tema Todos contra la violencia de género con la actriz María Alejandra Borrero. Jessica Moncada, directora administrativa de Salud Pública, expresó que esta presentación que se realizará va encaminado al empoderamiento de la violencia de género, motivando a todos los doradenses a que respetemos y podamos tener una sana convivencia. Y por otra parte, se trabajará Mi Territorio es Mi Cuerpo. Estrategia por medio de la cual se propone un llamado a trabajar frente a este tema, en donde se visibilice que todos tenemos los mismos derechos, pero evidenciando que somos diferentes. El día de mañana vamos a realizar un evento muy especial que está enfocado a la prevención de la violencia de género en el municipio. Es un monólogo que se llama Ni con el pétalo de una rosa, hecho por la actriz Alejandra Borrero, de talla internacional. Bueno, el objetivo de traer a Alejandra aquí al municipio de La Dorada. Bueno, la idea del monólogo es a través de vivencias reales, crear en la comunidad conciencia acerca de la violencia de género, de la violencia intrafamiliar, y hacerlo todo como en el marco de un tema muy importante, que es la salud mental de la población. Bueno, el tema lo estamos abordando como un tema de una problemática de salud en todo el país. Sí, claro. Es una problemática de salud, es una problemática social a nivel local y a nivel nacional. Entonces, de pronto, por eso este año decidimos hacer como enfoque desde el área de la salud mental en ese tema especialmente. Además, hay algo muy importante, y es que no solamente vamos a traer a Alejandra Borrero, sino que también vamos a hacer algo muy lindo que se llama Bodear. Bodear es una técnica nueva que se ha implementado en el cuerpo humano, donde se realiza con pintura ciertos dibujos en el cuerpo de la mujer, y vamos a mostrar toda la tipificación de la biodiversidad de las mujeres del municipio. Entonces, Peter Romero, un artista local, mañana durante el evento con Alejandra Borrero, va a estar haciendo ese tipo de pinturas en desnudo. ¿Para qué? Para mirar cómo es la mujer doradense. Eso es lo que vamos a hacer. Quiero, de otra parte, preguntarle el enfoque que tiene el Ministerio en el tema de salud con respecto a esto. ¿Lo asocia también a una cultura machista que no hemos podido erradicar? Es un contexto muy amplio. Tenemos, primero, el tema machista, el segundo, que las mujeres colombianas, nuestras mujeres no denuncian, ¿cierto? Entonces, es un tema que se va arraigando y arraigando a los hogares y se queda ahí, pero solamente desde hace unos años para acá es que le hemos venido dando tanta importancia. Entonces, por eso lo queremos sacar hoy a relucir en nuestro municipio, para que la comunidad tienda la importancia de denunciar, entienda la importancia de detectar los casos de abuso a tiempo, ¿cierto? Y para aprender a respetar a nuestras mujeres. ¿Todo esto asociado al tema de la indica? Tiene muchos temas. Tiene el tema, lo que les decía ahorita, tiene el tema de legislación, pero también tiene la parte del hogar, de la constitución familiar, el tema de la salud, el tema de la crianza y el desarrollo de nuestros hijos. Es un contexto muy amplio que abarca muchas cosas y es muy importante para nosotros.